Hola chicos, voy camino a mi primer evento de CH aquí en Venezuela y estoy súper emocionada porque es la primera vez que me invitan y quiero que me acompañen a ver qué tal es toda la experiencia Bueno, tengo un poquito de batería baja y no quiere cargarme con el carro, pero vamos a ver, así que vamos a ver Bueno, de hecho yo nunca había estado dentro de la tienda de Carolina Herrera en las Mercedes, solo la había visto por fuera y pensaba que era súper pequeña de hecho cuando entré pensaba que era súper pequeña, que era tipo el primer espacio al que entras y resulta que tiene otro pasillo detrás de eso, cosa como que entras y tiene otro espacio y luego tiene dos habitaciones más es enorme y hay de todo, todo está súper bello, todo está organizado y precioso, es un sueño totalmente latino El evento en sí está en el marco de los 35 años de Carolina Herrera en la moda pudimos observar la colección Insignia que son accesorios con este logo, de hecho tiene un logo nuevo y es como tipo 3D y los accesorios están súper presentes, este nuevo concepto También está el libro que acaba de lanzar que se llama Carolina Herrera, Theory Five Years of Fashion, sobre mi inglés y también hubo un nude cake, un pastel con el número 35 donde antes de picarlo y todo esto dijeron como que unas palabras con respecto a toda la celebración y nos dedicamos como más que todo a celebrar entre gente conocida, amigos para mí fue más que todo disfrutar de la tienda porque nunca, nunca había entrado y es genial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!